La pérdida de la pelota a pesar de la queja pidiendo la infracción y un envío de Müller que termina yéndose afuera de la cancha Müller quiso mandar centro y terminó siendo un remate al arco contra el primer palo Solito la regala y es un golazo Observen ustedes donde se clava esa pelota ya era tiempo de descuento ya Ferro estaba disfrutando del título de campeón pero el broche de la tarde llegó con este golazo de Hugo Farías perfecta pegada desde casi 40 metros agradeció la gentileza que con él tuvo Solito que le jugó el pase y Farías apropiándose del balón y haciéndose merecedor de los mayores aplausos de la tarde colocó un remate formidable para colar la pelota exactamente en el ángulo a pesar del esfuerzo de Guzmán que intentó retroceder pero ya nada podía hacer ante un balón perfectamente lanzado por el número 10 que se fue detrás de su propio arco para festejar con su parcialidad un gol de novela un gol de antología uno de los goles más lindos de los últimos tiempos pegada perfecta para poner el balón exactamente en la unión del palo y el travesado gol acorde para festejar un campeonato Solito se la regala o sea no se desmarca el pase le da la pelota y Farías hace todo perfecto levanta la cabeza y aplica y aplica y y y y Gracias.